Isa Pantoja, tras su reciente entrevista en el programa del viernes pasado, ha retomado su rol como colaboradora en Vamos a ver. En esta ocasión, ha respondido a las acusaciones de su hermano Kiko Rivera, quien la acusa de victimizarse en unas historias publicadas en su cuenta de Instagram. Inicialmente, Isa pensó que su hermano no había visto la entrevista o que alguien se la había contado, y que, debido a su temperamento impulsivo, había escrito esa respuesta. Sin embargo, tras reflexionar, no entiende cómo, después de relatar el famoso incidente con el ginecólogo, su hermano puede acusarla de victimismo. Importante, aquí la lectura importante creo yo es que cuando Kiko le pasó toda la herencia envenenada, su hermana estuvo con él. Él le obligó incluso a posicionarse de su lado en vez de con su madre. Ella estuvo ahí, entonces a mí me parece de verdad un sinvergüenza que ahora coja y diga, mi hermana está tirando de victimismo, cuando él sabe todo lo que ha pasado a su hermana, y en vez de entonar el mea culpa y decir, pues mira, yo igual he hecho cosas tal, coja y diga el victimismo de mi hermana. Perdóname, o lo que ha hecho, que lo que ha hecho no se cuenta en esta sección, que no se cuentan otras. Para recordar, ese incidente consistió en que Kiko llevó a Isa al ginecólogo para verificar si aún era virgen. Isa respondió a estas acusaciones con incredulidad, calificándolas de absurdas. Él dice estas cosas, pero justo además ha dicho, la herencia envenenada, y él parece como que yo me estoy inventando. O sea, de toda la historia que yo he contado del ginecólogo y de eso, que a todo el mundo le ha hecho decir, por favor, pero ¿qué es esto? Y él, la conclusión que saca, tócate las narices, es, con sus dos de estos, es que el victimismo, o sea, esa realmente es la respuesta que quiero, o sea, que me da él. Es que, perdona, pero es de locos. Y aparte, él mismo, que la herencia envenenada, estaba diciendo que habían hecho insultos racistas hacia mí, incluía a mi madre y a mis tíos, bueno, a mis tíos seguro, pero a mis tíos no lo sé. Es que él mismo lo ha dicho, que yo cosa que yo no le he preguntado nunca ni quiero saber, pero él mismo lo ha dicho. Entonces, que le recuerdo un poco la memoria, y luego que me diga a mí nada, que me estoy inventando también, cuando él puso un tuit de, mamá, te quiero, es que la sangre tira mucho. Pues yo no tengo la misma, pero no soy menos que él, porque parece que él tiene la sangre azul. En relación a este incidente, en el que Kiko Rivera llevó al ginecólogo para saber si Isa Pantoja era virgen, Alessandro Lecchio expresó su profundo desagrado al recordar el episodio narrado por Isa Pantoja. Lecchio afirmó que quien realmente padece un trastorno es Kiko Rivera, especialmente tras el incidente de la manguera, donde semidesnuda, Isa Pantoja fue rociada con agua en un acto de purificación al descubrirse que había mantenido relaciones sexuales, y por tanto Isa no era virgen. No, pero si dice que tú tienes un trastorno, no me quiero imaginar que diría un profesional de un señor que desnuda a una chica, a su hermana adolescente, le riega con una manguera para purificarla por haber tenido relaciones sexuales. Es que estamos locos. Este señor que necesita de verdad y tiene un trastorno es este señor. Porque ese episodio me dio un asco, un asco. Es que no me puedo imaginar que exista gente así. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.